Y sí, yo creo que cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su sino, en su destino, sin tener en cuenta tanto lo que piensen los demás. Encontrarse realmente uno con uno mismo y vivirlo. Después de guardar silencio por mucho tiempo, Shakira salió a contar su verdad, tras el fin de su relación con el futbolista, Gerard Piqué. Mi papá una vez me dijo, vive tu vida. Es un consejo muy sencillo, muy simple, pero a la vez muy profundo. Pero antes, bienvenidos a... Aquí pues. Es así como la intérprete de Te Felicito tuvo una extensa entrevista con una de las revistas más reconocidas de España. Es allí donde ella no dudó en hablar, tras el fin de su fallido romance, con el futbolista y cómo le está pasando ahora. Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés, la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida, pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que es más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darle sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina. Y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen. Shakira lo suelta todo por primera vez. Esta ha sido una situación complicada para ella, sobre todo porque, asegura, lo dejó todo por amor. Uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España. Apoyarlo para que pudiera jugar el fútbol. Y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Las caderas que no mienten decidió contar su verdad, después de ser señalada por mucho tiempo. Asegura, tiene claro cuál es el proceso que tendrá que manejar. Y acá, en adelante. Mi papá una vez me dijo, vive tu vida. Es un consejo muy sencillo, muy simple, pero a la vez muy profundo. Ya a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Y aunque en esta sesión de fotos, la vemos completamente empoderada. Regia, como si no hubiera pasado absolutamente nada con ella. Rubia, al parecer las ha visto negras. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces pienso que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción. De ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por todos los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Pero aguarden que hay más. El chisme está calientito y acá confiesa porque se animó a contar su verdad. Es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Mmm, y sí, es difícil hablar de eso. Especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público. Y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer y felices y realizados. Ahora sí que Piqué quedó peor que antes. Con estas confesiones Shakira ha quedado como una distinguida dama, a la cual le pagaron mal y tuvo que renacer de sus cenizas. El amor es lo que nos impulsa y nos sostiene. Creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida. No es precisamente un camino de rosas. Pero lo más importante es siempre confiar en la resiliencia que tiene el ser humano, sobre todo nosotros las mujeres. Si te gustó este video no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de toda la información. ¡Gracias! ¡Gracias!